Real Madrid versus Sevilla por la Liga Española, penal para Real Madrid, le pega el portugués el actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo con derecha y anota en el arco de Sergio Rico, factura su doblete, gol de Real Madrid, Cristiano Ronaldo desde los 12 pasos de penal, anota el 3 a 0, está ganando el equipo de Zinedine Zidane en la Casa Blanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.